Música Pudieron haber tirado cualquier cosa, los zapatos, cualquier cosa Él dice que están indignados porque tiraron cosas que tienen la bandera Aseguran que si se enteran de que esos uniformes son de ciertas jugadoras o que ellas lo hicieron Pues no tendrán cabida ya en la selección Música 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 No es como que puedan viajar como la selección de fútbol tal vez con muchas maletas Hay cosas que a veces no conocemos y juzgamos Música 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 Música